Djalma Pérez Santos, conocido como Djalma Santos, Sao Paulo, 27 de febrero de 1929-23 de julio de 2013, fue un jugador de fútbol brasileño que ganó los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Participó en cuatro copas del mundo, ganando dos, en 1958 y 1962. Fue conocido por ser el mejor lateral derecho de la época. También disputó el de Inglaterra 1966, a los 37 años. Siendo defensa, frecuentemente se aventuraba hacia el campo enemigo mostrando impresionante técnica, para ICA, para apoyar el ataque. Sin relación familiar con su compañero defensor Nilton Santos. Es uno de los únicos tres jugadores de toda la historia del fútbol que está incluido en el equipo de estrellas de tres mundiales de fútbol FIFA del máximo nivel, junto a los alemanes Franz Beckenbauer y Philipp Lahm. Biografía. Nacido en Sao Paulo, el 27 de febrero de 1929, estaba casado con Esmeralda Santos. Fue el primer brasileño en llegar a los 100 partidos internacionales, finalizó su carrera con 111, y fue nombrado por Pele como uno de los 125 mejores jugadores vivos en marzo de 2004. El martes 23 de julio de 2013, Santos falleció a los 84 años, en Uberaba, Minas Gerais, donde vivió durante dos décadas. De acuerdo con un comunicado emitido por el hospital Dr. Elian Gotti, el deceso fue debido a una neumonía y a una inestabilidad hemodinámica severa, que culminó con un ataque cardíaco. Estaba hospitalizado desde el lunes 1 de julio de 2013. Selección nacional. Bhalma Santos jugó cuatro copas mundiales de fútbol, de las cuales ganó dos. Además, ganó el campeonato panamericano de fútbol de 1952 y disputó cuatro Copa América.